Y Juan es el fiscal federal que tan amablemente se predispone al diálogo en la mañana. ¿Cómo está, Guillermo? Buen día. ¿Cómo estás, Ali? ¿Qué decís? Y no tan bien como usted, ahí arriba en la tabla de posiciones. Muy bien, Racing, ¿eh? Vamos, Racing, todavía. Bueno, usted tiene varios temas, ¿no? ¿Qué difícil debe ser ser fiscal? ¿Usted, por ejemplo, en este momento, en cuántas causas está participando, más o menos? Y, mirá, la verdad que muchísimas, no te sabría decir un número exacto, o sea, varios centenares de causas. ¿Hay varios marijuanes o es uno solo? Uno solo. Uno solo. O sea, que ejerza la profesión como fiscal uno solo, después hay varios más, ¿no? Bueno, por supuesto. Y además, de pronto, en su momento, es el hombre que denunció Iguacel, ¿se acuerdan? Por el tema de las tarifas. Es el hombre que estaba con las retroexcavadoras buscando plata en el sur. Es un hombre muy activo. Y hablando del sur, lo molestamos, Guillermo, porque en la Ruta del Dinero K tanto se habla. Y el doctor Casanelo, que, bueno, para muchos con un fallo polémico, bueno, él sabrá si se ajusta a derecho o no, ha tomado una decisión de dictar falta de mérito a la ex-presidente de la Nación, Cristina Fernández, en la causa que se ha denominado Ruta del Dinero K. Quería saber su lectura o su reflexión al respecto. Bueno, para que los oyentes lo entiendan, es una causa sumamente compleja y grande. Una parte muy importante se está juzgando en el público. Es decir, mi tarea como fiscal en ese caso, el doctor Casanelo, que era juntar la prueba respecto de esas personas, había concluido. Ahora, volviendo al tema, como la causa es muy, muy grande, quedan distintas vertientes y pegajos que tienen que ver con situaciones, con otros hechos, inclusive con situaciones procesales de otras personas que todavía no pasaron a juicio. Este es el caso, por ejemplo, de la ex-presidenta. En su momento, tanto la Oficina Anticorrupción como la UIF, como quienes hablan, pidió la declaración indagatoria de la ex-presidenta y finalmente la Cámara Federal ordenó que cumpla con esa declaración. A partir de que una persona declara bajo este formato, justamente la declaración indagatoria, porque se la considera sospechosa de haber cometido un ilícito, el juez tiene 10 días para resolver su situación y tiene tres caminos. Puede sobreseerla, puede procesarla o dictar una falta de mérito. La falta de mérito es ese camino intermedio en donde dice yo no tengo elementos de prueba ni para sobreseerla ni tampoco tengo elementos de prueba para avanzar a un auto de procesamiento, pero voy a tratar de seguir recabando pruebas. Eso es lo que, para que la gente lo entienda, es lo que es un auto de falta de mérito. Claro, o sea, no puedo decir que ya está, andate, te voy a sobreseer, ni puedo asegurar que puedo acusarte, voy a seguir investigando. ¿Usted cree que hace falta seguir investigando o ya están dadas las condiciones para que esté comprometida, cuanto menos en esta causa, la ex-presidente? Yo creo que había elementos de prueba como para llamarla a prestar declaración indagatoria y no me parece mal que se sigan, como en cualquier caso, antes de una elevación al juicio, si se pudiera dar, que se cuenten todos los elementos de prueba necesarios como para acreditar lo que como. Claro, lo que dice Casanelo es que hasta ahora no hay mérito suficiente. Sí, también para que la gente lo entienda, hay otras causas que nosotros, yo no soy el fiscal y Casanelo no soy el juez, que tienen que ver, por ejemplo, con la obra pública, en donde la ex-mandataria y muchas otras personas están procesados y elevada su causa, juicio, horario y público, que estimo que será el año que viene. Entonces, lo que la fiscalía venía sosteniendo es que, a propósito del manejo ese que se hizo en la obra pública, Lázaro Báez fue una de las personas más favorecidas y obtuvo unas cuantiosas sumas de dinero, parte de las cuales utilizó para hacer distintas maniobras de lavado. Entonces, en ese marco, nosotros entendimos que la ex-mandataria había formado parte de esta maniobra y por eso pedimos la declaración indagatoria. Hasta el momento, el juez, en este aspecto que tiene que ver con el manejo de los fondos que había hecho Lázaro para lavar dinero, entiende que no hay mérito para procesarla. Es verdad que el juez, para tomar esta decisión, tiene en cuenta algunas de las declaraciones del arrepentido Farinia, que ya ha manifestado que le han tergiversado los dichos, de dichos ya de paso. Pero bueno, ¿qué piensa usted al respecto? Sí, creo que hace un análisis de esa cuestión. Farinia, para mí, fue lo suficientemente claro y por eso lo hemos considerado arrepentido y ha hecho un aporte a la causa. Bueno, puede ser que en este auto de falta de mérito haga una valoración distinta. Bueno, lo veremos. Ahí, tanto la UF como la Oficina Anticorrupción seguramente van a interponer recursos de apelación. La Fiscalía Federal, a mi cargo, jamás ha apelado a una falta de mérito porque considera que no es un auto de mérito, sino que lo que tiene que ser apelado siempre es o el sobreseguimiento o el procesamiento en caso de que la defensa no lo comparta. Hay especulaciones periodísticas, por supuesto, ¿no? Nosotros los periodistas en este aspecto tenemos un margen mayor que ustedes, los auxiliares de la justicia. Pero hay quienes dicen que, lógicamente, como consecuencia de la apelación, lo que se va a resolver por parte de la Cámara Federal es algo que va a contramano de lo que hace Casanelo y hasta se habla de un eventual procesamiento de Cristina. ¿Usted puede decir algo al respecto? La verdad es que no puedo decir nada porque la verdad no podría adelantarme en modo de uno un fallo de la Cámara. Seguramente será materia de análisis en estas apelaciones que seguramente van a interponerse. Bueno, pero lo que está claro es que uno va, el juez va para Sarmiento y el fiscal va para Lavalle. Porque, digo, usted ya en varias ocasiones ha pedido cosas que el juez le ha denegado. Y es más, ya hemos visto cómo en otras ocasiones, si no me equivoco, ya son tres, que la Cámara le dice a Casanelo que le indague a Cristina, usted pide que indaguen a Cristina, la sala segunda de la Cámara lo cuestiona. Pero, sin embargo, este hombre, y yo no quiero, por favor, forzar a nada a un juez federal, pero digo, parece que este hombre no termina de encontrar bajo ningún punto de vista razón alguna para que haya algún involucramiento de Cristina en esto. Bueno, yo quiero ser muy claro en este punto y me parece muy bien lo que decís, pero en este sentido, que primero soy muy respetuoso del juez Casanelo. No, no, me consta que sí, muy paciente también. Sí, lo respeto como persona, obviamente, y como magistrado también. Y él ha expresado sus razones, existen los medios procesales como para recurrir esta resolución y ver si se puede revertir. También tengo que decir que en muchas causas que trabajó el doctor Casanelo ha dictado faltas de mérito y después se ha juntado otros elementos de prueba y ha dictado procesamientos. Así que yo no lo vivo como una cosa tremenda, realmente, se los digo. Y bueno, también estarán nosotros en la habilidad que tengamos para encontrar más elementos de prueba que resulten suficientes como para aclarar la situación, o sea, no aclarar lo que sucedió y si esos elementos de prueba permiten dictar un procesamiento, así lo pediré. Usted sabe que, bueno, en términos así formales y para estar a la altura de nuestra obligación de expresarnos bien, hay sospechas de cierta letanía de Casanelo. Hay algún colega mío que no utilizó la palabra letanía, sino que lo comparó con un animalito que suele ser bastante lento. Pero en otra causa, en la que usted, por supuesto, nada tiene que ver, a Casanelo directamente lo acusan como encubridor. Y de esta manera, entonces, es muy amplio el margen, ¿no? Desde el lógico respeto que usted tiene por el juez, la necesidad que tiene el juez de seguir buscando, porque él no termina de encontrar elementos, a aquellos que piensan que este hombre está con su letanía siendo hasta encubridor del expresidente de la Nación. Mire qué amplio es el margen. Sí, sí, yo lo reitero, no comparto esos argumentos, inclusive este, de hecho, la causa con todo lo dificultoso que fue, pues tuvimos que viajar a Suiza para poder destrabar información, está en el juicio de la República, están más de 20 imputados sentados ahí dando sus explicaciones respecto a un hecho que es gravísimo que se les endilga, y bueno, pese a todas esas dificultades, llegamos a donde tiene que llegar el juez de instrucción y el fiscal que está actuando en esa línea. El juez tiene una lectura más de que sí, en paz de cáncer, Néstor Kirchner, tenía ahí algunos asuntos con Baez, que no necesariamente eran del conocimiento de Cristina. Sí, veremos, veremos qué partes de la resolución son cuestionables, la quiero ver en detalle porque justo me tomó este fin de semana y quiero analizarla con mi equipo y después nos despediremos al respecto. ¿Usted se demoró? ¿Usted tuvo que haber pedido antes de lo que hizo que sea citado indagatoria a Cristina? No, 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 no pedimos cuando los elementos de prueba fueron necesarios y apenas Fani había declarado hicimos una imputación con un requerimiento de instrucción muy importante. Como para que le quede bien claro a todo el mundo, aquellos que están un poquito más empapados y aquellos que ya están mareados, porque es lógico, hay muchas causas, se habla de mucho dinero, muchos nombres. Entonces, puntualmente, la ruta del dinero K tiene que ver con lavado de dinero por 60 millones de dólares como consecuencia de negocios vinculados con la obra pública. Exactamente, y en ese marco, en el marco de esa causa que a la causa de referencia, en donde digamos una parte sustancial ya está en el juicio oral, hemos hecho importantes secuestros y inhibiciones e incautaciones. A ver, porque la gente siempre tiene esa ilusión, bueno, en lo que robaron que lo devuelvan. Ustedes, hasta el momento, o usted puntualmente con su labor, ¿qué pudo, entre comillas, recuperar? Hemos encontrado más de 400 inmuebles, 440 creo en total, y más de mil vehículos, más aviones y otros elementos, que la tasación original efectuada en ese momento nos llevó a poder decir que hemos secuestrado algo así como 250 millones de dólares. Pero ese dinero, que bueno, tanto se habló del fin de semana, de las inundaciones, o la necesidad de un hospital, o lo que pierda aerolíneas, bla bla, ese dinero no volvió todavía a las arcas del Estado. Hay parte de esos elementos que están siendo utilizados por el Estado, por ejemplo las máquinas viales, los aviones, y eventualmente, si llegara el tribunal oral a una condena, el Estado puede de alguna manera realizar acciones como para que esos bienes pasen definitivamente al dominio público. Doctor Marijuan, usted tiene la sensación, no por sus actos, lógicamente, pero tiene la sensación que en función de la política se avanza y se retrocede en el tema Cristina, o usted cree que independientemente de la política, en general en la justicia se hace lo que corresponde, sea quien sea el imputado? La verdad que yo estoy por esta última línea y considero que hay muchas causas que han avanzado, con muchas dificultades, de las que no puedo dar detalles, porque a veces no soy el fiscal de la CAUC, pero yo siempre tengo esperanza y soy optimista de que estamos un poco mejor en cada uno de esos aspectos, pero bueno, hay gente que tiene otra visión, yo creo que el año que viene se van a desarrollar muchísimos juicios orales, y sí, comparto esas críticas, por ejemplo, que hace el Ministro de Justicia, en el sentido de que tendríamos que tener la posibilidad de tener un código que nos permita llegar a estas situaciones de juicio orales mucho más rápido y que la gente no tenga esa sensación de injusticia porque las investigaciones se demoran, ¿no? Imagínense que, evidentemente, hemos visto una causa que fue contra el expresidente Menem, que estuvo más de 20 años sustanciándose, por infinidad e interminables recursos de todo tipo. O sea, contra una resolución como esta que usted está hablando de que tendría que haber listado al doctor Casanilo, por ejemplo, un procesamiento, usted hace referencia, se puede poner recurso de apelación, luego recurso de casación y finalmente llegar hasta la edad. Y eso sin contar las novedades, recusaciones, y un montón de artilugios que los abogados manejan al dedillo para lograr la impunidad de sus clientes. Usted, no sé si está al tanto, pero algunas versiones periodísticas decían que no solamente va a haber apelación, se apela a la falta de mérito a Cristina, se especula con lo que después pueda decidir la instancia superior, sino que hasta que se ha llegado a decir que podría ser separado de la causa el doctor Casanilo. ¿Algo para decir al respecto? Veremos lo que dice la Cámara Federal, pero esas son situaciones de extrema gravedad cuando se hace una valoración de un auto como este, ¿no? O sea, tendrán que ver la Cámara Federal si además de no encuadrar en el análisis probatorio que corresponde, de acuerdo a su juición, ha habido alguna tergiversación. Sí, exactamente, del análisis de la prueba que amerite el apagamiento de esta persona. Ahora, ¿qué amplio es el espectro, no? Desde aquello que dicen, lo que acaba de decir Marijuán, 440 inmuebles, no sé, mil aviones, máquinas viales, 60 millones de dólares de dinero lavado, hay muchos que dicen, ¿de qué estamos hablando? Sí, acá es un testaferro de Cristina y Néstor, dicen algunos, este Báez. Y en el otro extremo, Casanilo, que dice, no, sigan investigando, porque por ahora hay falta de emérito para Cristina. Mire qué amplio es el margen, ¿no? Sí, por supuesto. Es una discusión jurídica muy amplia. Yo lo que sí les puedo asegurar, es un trabajo muy importante que ha permitido llevar a más de 20, creo que son 25, 27 personas a juicio oral y público, con un secuestro de bienes importantísimo. Es más, hay legajos de investigación en mi Fiscalía y en el juzgado del doctor Casanero, que siguen abiertos en la búsqueda de otras transferencias que se hicieron al exterior, y que, inclusive, la UIF está sobre el tema y tiene que ver con manejos de fondos que se han hecho al Caribe y a, creo que, a Medio Oriente. Pero muchos especulan que el gran capital, el dinero, supuestamente producto del latrocinio, está enterrado en estancias de Santa Cruz. Usted en su momento fue una especie de... A ver cómo decirlo. Es importante la pregunta, pero para que la gente lo tenga claro. Nosotros fuimos al sur. Yo lo vi usted con la retroexcavadora ahí, buscando los tesoros escondidos, ¿no? Bueno, fíjense, nosotros cuando fuimos al sur, esto es muy importante que la gente lo sepa, fuimos porque uno de los principales imputados tenía declaradas 27 propiedades en Terafip y nosotros encontramos más de 440 que teníamos que tasar. Además, las teníamos que observar y eso nos permitió determinar de que había grandes construcciones de inmuebles en esas estancias inmensas que, inclusive, no tenían uso. Se habían destinado fondos para construir en lugares inhóspitos de bienes, digamos, de inmuebles que nunca se iban a usar o no se usaron. Encontrarnos en una de las principales estancias sobre la Ruta 40, la Policía Federal tuvo noticias de que ahí cerca había un lugar con el que presentaba toda la tierra removida. Cosa que era cierta porque, si usted miraba esa inmensa estepa, estaba todo con un terreno uniforme y en ese lugar estaba todo removida la tierra. Con lo cual se hicieron unas excavaciones para ver si esa manifestación que se le había hecho a la Policía era cierta o no. Cosa que se descartó. Ahora, si usted me pregunta si, como hipótesis, puede ser que la plata esté, que haya dinero enterrado, yo le digo que es muy difícil porque usted tendría que contar con la complicidad de la persona que la encierra o la persona que lo está cuidando, que ninguna de esas personas después lo traiciona y vuelva a buscarlo. Bueno, es realmente muy difícil. Yo me inclino a pensar de que si realmente hay mucho dinero, me parece que debe estar en inmuebles o escondido y lo van rotando. Esa es la posibilidad de que eso suceda. ¿Y es probable que todo este dinero, gran parte de este dinero, en realidad no pertenezca a BAE, sino a Cristina y Néstor? Bueno, eso siempre fue una posibilidad que inclusive se introdujo en la causa y nosotros seguimos trabajando. Ahora, yo me he manifestado sobre el punto y por eso he pedido la declaración y la exmandataria. Ahora, cuando uno habla de testaferro, por ejemplo, también tiene que acreditarlo. Por supuesto, todo hay que acreditarlo. No es simplemente una manifestación y decir, bueno, esta persona es testaferro de aquella. Bueno, ¿en qué se basa? ¿Si hay contradocumentos? ¿Si hay otros elementos que los vinculan? Bueno, un montón de cosas que tienen que ver con la técnica judicial y con la técnica de la investigación. Doctor, le agradezco enormemente y la última consulta es la siguiente. ¿Cuándo cree usted que habrá respuesta a las apelaciones que yo mencionaba por parte, por ejemplo, del gobierno que va a apelar la falta de mérito dictada por Casanero? ¿Cuánto tiempo hay ahora para responder? Desde que llegue la cédula de notificación o la notificación electrónica a cada uno de los que son querellantes y estando disconforme con el fallo, tienen tres días para apelar. Y después veremos qué tan congestionada está la sala de la cámara que entrevenga y rápidamente me parece que se va a tomar una resolución sobre el punto. Guillermo, le agradezco enormemente. Sé que duerme poco desde que es papá y duerme menos por culpa nuestra. Gracias por atenderme. No, no. Un abrazo y siempre a tus órdenes. Un gusto escucharte. A la recíproca. Gracias, Guillermo. El doctor Marijuan, me parece interesantísimo que hayamos podido hablar con él luego de lo que fue esta noticia que fue de las más importantes del fin de semana.